Seguimos con Brújula Internacional En la diplomacia y las relaciones internacionales es fundamental la interpretación, de hecho, en Naciones Unidas son idiomas oficiales, entre ellos el español, el árabe, el alemán, el ruso, el chino, y naturalmente en el caso nuestro acá en Venezuela, muchos originarios de otros países que están acá aprovechan además de su vida profesional de hacer de intérprete, entonces es el caso de Salam Bustayí, quien viene del Medio Oriente y es intérprete, pero antes de la pregunta directa sobre la interpretación, ¿cómo te sientes tú que vienes a un mundo que está en guerra ahora y vives en un país en paz? Primero, muchísimas gracias por la invitación, Julio César. Sí, efectivamente nosotros en Siria tenemos un proceso de guerra y le doy las gracias a Dios de tener aquí que vivir un proceso pacífico. Sobre todo los hijos que están en la escuela, están ya incorporados a la vida nacional. Por supuesto, en este tema también es muy importante resaltar que el vivir aquí en un país como Venezuela, un país de oportunidades, es una, no sé si lo llamaríamos suerte, cosa de suerte, porque uno puede desarrollarse a nivel personal y profesional de una manera muy positiva. De hecho estás haciendo estudios actualmente, ¿no? Correcto, acabo de terminar mi MBA, estudios de maestría en administración en el IESA, también actualmente estoy cursando el segundo trimestre en ingeniería de sistema en la metropolitana. Y en la parte de actividad profesional estás muy vinculada al emprendimiento, ¿no? Correcto, de hecho tenía un programa a principios del año en la radio, Radio por Internet, precisamente que toca el tema de emprendimientos aquí en Venezuela. Aunque en Venezuela estamos viviendo una crisis, cierta crisis económica, sin embargo hay muchos emprendimientos que están surgiendo. Y la crisis se está volviendo como una oportunidad disfrazada para algunas personas que saben cómo interpretar esas oportunidades. ¿En qué casos, por ejemplo, en qué situaciones? Aquí hay un movimiento muy importante en cuanto al caso de, por ejemplo, la bebida artesanal del Cocuy, también la fabricación artesanal de cervecería. También hay unos productos, por ejemplo, tipo arepas o pelarepa que están saliendo al mercado de muy buena calidad, que antes no tenían oportunidades de estar en los supermercados o en los establecimientos comerciales porque había muchas competencias. Sin embargo, por la misma crisis, hoy en día sí pudieron salir al público. ¿Una experiencia en la radio sobre este tema, cómo ha sido? Muy interesante. De hecho, yo estoy pensando en, de nuevo, volver al programa, a realizar mi programa, un poco modificado, pero sí voy a reiniciarlo de nuevo porque efectivamente hay muchos movimientos en el mundo de negocio. Claro, hay una crisis. Todo el mundo sabe que hay una crisis, pero también hay muchas oportunidades y hay muchos negocios nuevos. También podemos darnos cuenta de muchos emprendimientos que están surgiendo fuera de Venezuela, pero son venezolanos. Eso es muy importante porque está llevando ese talento venezolano. Todo el mundo ya lo está conociendo fuera de las fronteras de Venezuela y a nivel de excelencia, además. En el caso de la diáspora venezolana, ¿has tenido contacto con ellos, sobre todo con algunos emprendedores? Sí. Por ejemplo, hay un emprendedor que presentó un proyecto en el Silicon Valley de un sistema de medicamentos, de consultas médicas. Él estructuró unas consultas médicas por teléfono y fue muy exitoso. Lo presentó allí de una vez. Fue invitado a Dubái, si más no recuerdo, para presentar su proyecto allí. Dado que tú conoces la cultura árabe, dominas bien el árabe, ¿la relación con el mundo árabe te impulsa en algunos proyectos? Llevarlos allá de la experiencia venezolana. No entendí la pregunta. Disculpe. O sea, conociendo tú el mundo árabe, hablando del árabe, ¿hay cosas que se pueden llevar al mundo árabe para hacer proyectos de emprendimiento allí también? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. De hecho, también un asunto, una parte muy importante de los aspectos que a mí me interesan son las relaciones interculturales. En materia de emprendimiento de empresas familiares, es muy importante también el modelo de empresa familiar, tanto venezolano como el modelo familiar árabe. en especial porque aquí tenemos muchos árabes, muchos comerciantes árabes que han emprendido sus comercios desde cero y formaron sus empresas y tienen ahorita mucho éxito. En la parte de interpretación que has hecho, porque también el hablar el árabe, el dominar el español, muchas embajadas o muchos comercios exigen, buscan, técnicos o especialistas como en tu caso. Correcto. Yo tuve experiencias de trabajo con embajadas. Muy grato es trabajar con las embajadas árabes aquí. Sin embargo, mi dedicación al desarrollo profesional y académico me impide cumplir con los horarios, más que todo. Sin embargo, sí, a veces ofrezco mis asesorías en cuanto a traducciones y consultoría tipo freelance para el mundo diplomático. Bueno, muchísimas gracias, Salam Bustaji. Ella es de origen sirio, es emprendedora, tiene un programa de radio sobre emprendimiento y además ahora con estudios.